Hola mis amores, bienvenidos al Mundo de Meri, donde os traigo noticias de los actores de Senkar Kapimi, Keren Bursing y Hande Ercel. Hoy tenemos nueva entrevista de Keren Bursing para la primera revista sobre el clima y la cultura de Turquía, Yuvan Dünya. Os voy a leer lo más interesante que se ha publicado. Espero que os guste. Vamos allá. ¿Qué te da esperanza cuando se trata de la crisis climática? Cuando se trata de la crisis climática son los jóvenes los que me dan esperanza, es decir, la generación de Greta. Esto es muy valioso, pero por supuesto no podemos dejar solo a los jóvenes como responsables de la lucha contra la crisis climática, porque esto al mismo tiempo es una crisis de sistema y de consumismo. ¿Cuáles son las tres palabras que describen tu mundo de ensueño? A lo que Keren Bursing responde, las tres palabras que describen mi mundo de ensueño son Amor orgánico, es decir, no importa lo que consumamos, será beneficioso para la naturaleza al volver a la tierra. Al suelo, renovable, para producir lo que necesitamos usando la energía del sol y el viento. Recordemos que Keren Bursing está muy concienciado con el cambio climático. ¿Puedes contarnos brevemente sobre tu viaje con Yuban Dunya? Hace aproximadamente un año nos pusimos en contacto con Keren Bursing y el equipo de Yuban Dunya empezamos a hablar de lo que podíamos hacer juntos. Tuvimos una preparación previa muy meticulosa. Ya pasamos el largo proceso de trabajar en qué tipo de estrategia debemos seguir para llamar la atención sobre la crisis climática. Hay comités con un conocimiento increíble sobre este tema en Yuban Dunya. Pronto comenzaremos nuestro trabajo y estoy muy emocionado. Esto quiere decir que Keren Bursing ha estado hace poco de viaje en Yuban Dunya. Vamos a ver qué lío de nombres turcos tengo yo hoy, sí. Y tiene como proyecto intervenir para mejorar el cambio climático aparte del movimiento HeForShe. Por otro lado comentaros que la hermana de Hande Ersel, Ganser Ersel, se ha ido de viaje. ¿Y quién está de nuevo al cuidado de Mavi? Sí, Hande Ersel. Y mi pregunta es la siguiente. ¿También estará Keren Bursing? ¿Volveremos a tener momento manicura? Os dejo con un vídeo de Mavi. Hande Ersel ha compartido vía Instagram este breve vídeo donde podemos ver a su sobrina Mavi pintando. Y es que Hande Ersel está inculcando en la niña el gusto por la pintura. Aparte, a todos los niños le gusta hacer garabatos. No conozco a uno que no le encante. Ahora os voy a poner unos nuevos vídeos que han salido de Hande Ersel para la revista L. Que tenéis en el canal la entrevista traducida al completo en español. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto ha sido todo. Me despido. ¡Hasta un próximo vídeo! ¡Chao, chao!